Los libros son sin éctoques de Europa, o al menos de la Europa que queremos ser, de la Europa que queremos construir. Es a través de la cultura, como conformamos comunidades, como conformamos espacios colectivos, compartidos, que trascienden de alguna forma de nuestra propia individualidad, como soñamos en proyectos mayores de trascendencia, a través de comunidades, a través de espacios mayores que los que están enfrente de nuestras narices o de nuestra tribu. Es, por lo tanto, el libro y la cultura tan importante, tan importante como el patrimonio que defendemos y protegemos, tan importante como las catedrales. Y, en ese sentido, como decía muy bien o contaba muy bien Orlando Faitis en ese maravilloso libro que se llamaba Los europeos, fue a través de los derechos de autor y a través de la edición barata cómo se conformó en el siglo XIX una protoidentidad de lo que hoy es Europa y de lo que hoy somos tributarios. Por lo tanto, cualquier esfuerzo de defensa del libro es una defensa también de Europa. Y, en ese sentido, quiero felicitar a mi compañero Tomás Frankosky porque ha hecho un gran trabajo y porque, además, todas esas recomendaciones, eliminar el IVA para los libros, la defensa de las librerías como unidad básica de espacio cultural y también de libertad, todas esas medidas son necesarias y todas son pocas para lo que merece el espacio y el sector de los libros.